Muchas personas que usan Instagram en ocasiones archivan fotos sin querer y luego no encuentran dónde están estas fotos archivadas ya sea para verlas o para agregarlas nuevamente a su perfil En este video les mostraré cómo archivar una foto en llegado caso que no sepan cómo desarchivarla y cómo pasarla a su perfil Bien, es bastante simple, vamos a entrar a Instagram y voy a hacer un ejemplo con una imagen mía entonces voy a entrar a mi perfil y voy a entrar a una foto en llegado caso que ustedes hayan dado clic en estos tres punticos para mirar alguna de las opciones es probable que le hayan dado clic en archivar y al hacer esta opción si pasamos al perfil la imagen desaparece de nuestro perfil pero queda archivada para luego mirarla o agregarla nuevamente a nuestro perfil entonces veamos dónde están las fotos archivadas y la pasamos nuevamente a nuestro perfil vamos a dar clic en las tres rayitas que están en la parte superior derecha y aquí nos aparece la opción de archivo en ocasiones, bueno, pasando un año o dos años Instagram modifica eso para buscar la opción de archivo es esta que parece como un reloj con una flechita hacia la izquierda y un reloj, dice archivo, simplemente van a dar clic ahí y aquí va a aparecer la imagen o video que ustedes hayan archivado arriba tenemos tres opciones dice archivo de publicación si damos clic ahí aparece archivo de historia archivo de publicaciones y archivo de video en vivo pero la gran mayoría que archiva publicaciones sin querer es teniéndolas en el perfil entonces las van a encontrar en archivos de publicaciones entonces para desarchivarla y enviarla al perfil la van a abrir y van a dar clic en estos tres punticos y clic en mostrar en perfil acá desaparece de las fotos archivadas pero si regresamos al perfil aquí no está pero vamos a recargar Instagram lo recargamos y por aquí ya me debe de aparecer la imagen en llegado caso que no desaparezca cierran la aplicación totalmente la abren nuevamente y debe de aparecer su foto en su perfil espero que este video les sea útil muchas gracias por haberlo visto por aquí abajo de este video les voy a dejar el botón de suscripción al canal y también les dejaré un video de su interés